Muy buenas y bienvenidos a un nuevo soy youtuber. Hoy vamos a hablar durante este rato, os voy a explicar cómo evitar que abusen de tu canal, de youtube, claro. Pues vamos a hablar de un tema que ya hemos hablado varias veces en este canal al cual pues hemos dado ya repercusión pero en estos días se ha vuelto a hablar del tema bastante debido a un vídeo que ha hecho, bueno es un tema del que se va hablando cíclicamente dependiendo de los grandes youtubers cuando hacen vídeos sobre ello pues en estos días se ha hecho un vídeo sobre ello precisamente el señor 8 y precisamente pues sobre el tema después a raíz de eso también han hablado pues youtubers como Nauterplay, Javi Oliveira y alguno más por ahí entonces voy a especificar varias cosas, voy a explicar varias cosas ya que tanto 8 va equivocado en su mensaje, no en todo, en parte como pues Nauterplay o Javi Oliveira, incluso los dos pues a lo mejor hay algunas cositas que no las acaban de explicar o que no es necesario hacerlas ¿a qué me refiero? muy bien, vamos a empezar por entender de que todos los que subimos vídeos a youtube, tengamos el canal monetizado o no podemos sufrir diferentes tipos de sanciones entre comillas, bueno sanciones, advertencias porque depende del nivel, digamos, sería una advertencia menos importante y una sanción sería algo más importante podemos recibir ese tipo de avisos entre sanciones y advertencias sobre el contenido que nosotros subimos existen tres tipos de advertencias de acuerdo, uno que afectaría solo a las miniaturas este sería uno de ellos, que afectaría a las miniaturas el otro que afectaría a las normas de la comunidad y el tercero que afectaría al tema de copyright el primero del que hemos hablado, el de las miniaturas es un tema bastante reciente que ha activado youtube de momento no está dando mucha guerra a no ser que vea las miniaturas muy sexualizadas o que sean muy engañosas por lo que a día de hoy tampoco hay mucho que destacar sobre este tema ya que está ahí, se puede dar pero no es una cosa que afecte a muchos usuarios las dos siguientes sí que ya es una cosa que lleva mucho tiempo y es bastante así hay que diferenciar, no es lo mismo un aviso por normas de comunidad que un aviso por normas de youtube de igual de maneras no es lo mismo un aviso por miniaturas ¿de acuerdo? ¿qué son las normas de la comunidad? una serie de normas que son bastante abiertas es decir que prácticamente casi todo lo que hacemos en youtube podría siendo visto de una manera u otra un incumplimiento de una norma de la comunidad pero ahí viene el tema las normas de la comunidad nos pueden acarrear diferentes advertencias o sanciones las advertencias serían cuando nos avisan de que puede ser que nuestro contenido incumpla alguna norma nos dan unos días para revisarlas para revisarlos y si hagamos o no hagamos cambio nuestro vídeo al cabo de unos días teóricamente una persona contratada por youtube coge revisa el vídeo y toma una decisión una vez que ha tomado esa decisión pues puede pasar dos cosas que ahora iremos también he dicho una persona pero también podría darse el caso de acumulación de reportes similares entonces un sistema automático podría también darte una advertencia y sancionarte un vídeo pero ojo ojo no nos echemos las manos a la cabeza ¿de acuerdo? no nos echemos las manos a la cabeza porque cuando te sancionan un vídeo cuando te ponen el caso de sanción entendemos que es un strike es decir te ponen un aviso que dura tres meses puedes tener hasta tres avisos de esa categoría si tienes tres avisos no te cierran fulminantemente el canal ojo no que eso lo he oído yo te cierran fulminantemente el canal no tienes que cumplir unos requisitos para que te cierren el canal ahora lo explicamos ¿vale? cuando te ponen esas sanciones eso ya sean automáticos o manuales siempre existe una opción en la parte de abajo una pestañita la cual nos ofrece la oportunidad bueno una pestañita una línea de letras donde podemos reclamar ¿de acuerdo? reclamar y hay que hacerlo siempre a no ser que realmente incumplamos la norma y seas consciente de ello es decir si tú has subido una foto de una persona desnuda no te servirá de nada de reclamar porque estás incumpliendo las normas ¿de acuerdo? si lo has hecho pues te comes la sanción con patatas pero si no lo has hecho si tú crees que no lo has hecho le damos a ese reclamar en el caso de que no nos saliera esa pestañita de reclamar también podemos reclamar el vídeo a través de otros canales ¿de acuerdo? otros canales que bueno ya lo explicaremos más adelante o en otro momento porque si no este vídeo se va a ir muy arriba ¿vale? normalmente suele salir esa pestañita de reclamar le damos ahí ahí nos pide una serie de datos normalmente el nombre número de teléfono dirección bueno email puede ser que pidan algunos de estos datos ¿de acuerdo? y también una explicación ojo ahí podemos poner una explicación en español perfectamente youtube tiene un gran equipo de atención en español así que no hay problema en poner esa descripción en español y en esa descripción en español debemos de poner el motivo por el cual no incumples las normas de la comunidad ¿de acuerdo? es decir imaginemos que yo subo un vídeo de humor donde le pego una colleja a alguien ¿de acuerdo? y a mí me meten un strike por normas de comunidad por violencia ¿de acuerdo? entonces yo reclamaría rellenaría los datos y en el motivo pondría una redacción como si fuéramos a clase para que lo entendamos ¿vale? de un examen ¿vale? de acuerdo y de manera educada pues mire este vídeo está hecho en clave de humor porque representa una escena por poner un ejemplo que ha pasado en una serie de televisión donde el personaje A le da la colleja al personaje B y tal y cual por poner un ejemplo ¿no? y les explicamos el por qué por qué nosotros creemos que no incluye no incumple eso esa normativa ¿vale? incluso puede ser que yo que sé si tu vídeo está hablando de algo incluso comprometido que sea un poco así así y va en el filo de la ley y tú les das una buena explicación por qué ha pasado en esos casos de no oye mira esto no incumple la norma esta porque yo lo estoy haciendo desde este punto de vista para que la gente entienda esto lo otro y cual te puede incluso devolver ese vídeo que por cierto un strike requiere significa la sanción de tres meses y que te secuestran el vídeo y no lo puedes volver a tener nunca más entonces en ese caso tú si lo explicas bien y das motivos suficientemente convincentes de que tu vídeo no incumple ello dedícale un rato y lo explicas bien y envías esa contrarotificación no hay que ponerse nervioso ¿de acuerdo? no hay que ponerse nervioso una vez enviadas esa contrarotificación YouTube tardará unos días en responder y en darte la razón o no e incluso si no te dan la razón se puede volver a contrarotificar explicando mayormente el por qué ¿de acuerdo? bien esa es una una de las cosas que debemos evitar ese abuso que hacen algunos de la herramienta de reportar de manera injusta cuando no le gusta algo reporto y ya está y que se joda pues no esa es una de las cosas que podemos hacer ¿de acuerdo? luego explico lo de los tres estais el cierre del canal ¿de acuerdo? vale vamos al tema del copyright últimamente es bastante común y nos hemos dado mucha cuenta la mayoría de creadores que dentro del tema de copyright nos pueden poner diferentes advertencias desde desmonetización nuestra del vídeo monetización a un tercero de nuestro vídeo ya sea porque hemos usado unos segundos a unos minutos o bloqueo parcial en según que lugares del mundo de nuestro vídeo bloqueo total o incluso un strike con sanción por parte con sanción desaparición del vídeo y sanción ¿de acuerdo? pasa lo mismo con tres strikes se nos puede borrar eliminar el canal luego explicamos el tema este ¿vale? ¿qué sucede? bien hay una cosa en Europa ¿de acuerdo? las leyes son son permisivas ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que aquello que no está expresamente prohibido no es ilegal ¿de acuerdo? es decir si no hay algo expresamente prohibido no es ilegal ¿vale? hay que tener en cuenta este aspecto de la ley porque ahora iremos a ello pero en Estados Unidos hay una cosa que se llama uso justo ¿de acuerdo? en Europa la mayoría de países europeos esta ley no está aprobada no está prohibido por lo tanto nos podemos acoger al uso justo ¿de acuerdo? sí que lo están en un futuro acogido con el famoso artículo 13 la ley del artículo 13 ley que veremos a la luz en unos dos años un poquito menos de dos años entonces ya sí que estará acogido y nos podríamos acoger completamente a esa ley ¿qué sucede? vale el uso justo ¿es aplicable para los creadores que estamos en Europa? sí como no está específicamente prohibido hacer uso del uso justo o lo que nosotros llamamos uso justo es aplicable lo que pasa es que la diferencia es que en nuestro caso no hay una ley y depende mucho de la interpretación de un juez y en Estados Unidos como hay una ley que ya está hecha y tal también depende de la interpretación del juez pero de la interpretación de esa ley ¿qué pasa? en Europa como estamos en camino de tener esa ley un juez ya puede interpretar esa ley aunque todavía no esté aprobada porque es el camino el que se está tomando porque se sabe que esa ley va a salir sí o sí ¿qué pasa? bien el uso justo ¿qué es el uso justo? ¿vale? es que nosotros como creadores podemos usar fragmentos de contenido de terceros siempre y cuando sea bajo unas premisas es decir el objetivo sea hacer una crítica hacer una una parodia bueno hacer un meme una opinión etcétera etcétera ¿vale? se puede se puede ¿de acuerdo? pero ¿qué sucede con el tema del uso justo? ¿de acuerdo? ¿qué sucede? que nosotros como creadores tenemos que hacer una modificación significante una modificación significativa perdón que quiere decir que lo tenemos que variar notablemente no sirve con poner una película entera de Disney y nosotros en un rincón así mirándola no no es un uso justo es precisamente eso justo por lo tanto hay que usar la cantidad justa y no más para dar valor a las palabras que tú digas por ejemplo imaginemos que yo estoy diciendo ah pues mira la escena en la que Dumbo sale volando es la que más me ha gustado entonces podemos poner el trocito de la escena que Dumbo sale volando no media película ni la película entera ¿de acuerdo? eso sería uso justo incluso usar un 10, 15, 25 segundos de una canción no hay un tiempo predeterminado ojo no hay un tiempo predeterminado que establezca que si uso 10 segundos es uso o no uso justo ¿de acuerdo? ¿qué sucede con el tema de uso justo? con el tema de uso justo y con los creadores de contenido nos sucede una cosa y es que YouTube respeta el uso justo pero YouTube nunca media o eso es a día de hoy nunca media entre un creador de contenido y un propietario del derecho ¿qué quiere decir eso? YouTube el sistema de YouTube detecta que nosotros hemos usado X vídeo hemos usado X música de tal creador y automáticamente nos aplica a lo mejor pues una desmonetización de un vídeo un bloqueo del vídeo o lo que sea ¿no? normalmente suelen ser las dos primeras opciones ¿de acuerdo? ahí es cuando entra el proceso de de disputa ¿de acuerdo? nosotros una vez que nos digan eh tú tienes este vídeo y te desmonetizamos ¿de acuerdo? le vamos a ir a dar a responder o sea entrar en disputa o contranotificar una vez que hemos entrado a contranotificar ahí tenemos que rellenar unos datos y poner el motivo de por cual esa contranotificación no es correcta si tiene los derechos pues tenemos los derechos si es uso justo también ponemos es uso justo y dentro de esa contranotificación podemos meter un texto donde explicamos el por qué es un uso justo y ahí tenemos que hacer igual como en el caso anterior una redacción de pues es uso justo porque eh he usado los elementos justo y necesario para eh dar valor a mis palabras de mi crónica de no sé qué no sé cuánto ¿vale? incluso incluso eso debería lo podemos hacer aunque no le gusta a mí le hacía ser lo que vaya a decir con vídeos de Mediaset ojo bueno pues seguimos que si no el vídeo ya se está yendo muy a muy mucho tiempo y quiero dejarlo bien explicado vale lo contranotificaremos ¿de acuerdo? eh esa contranotificación llegará al que al al que nos ha puesto la el copyright por decirlo así ¿vale? eh hay que tener en cuenta que el el primer paso es decir cuando nosotros recibimos un una notificación de contenido con derechos de autor puede darse de dos casos un sistema automático del sistema automático o del sistema manual es decir que alguien nos lo ha reclamado o automáticamente ha pasado normalmente se lo le da que es el sistema automático entonces cuando recibe el el que ha puesto la 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 el el copyright eh cuando recibe esa contranotificación ellos tienen dos opciones tienen dos opciones y es una aceptar tu contranotificación y dos rechazarla eh tienen hasta un mes para tomar esa decisión y mientras eh pasa este mes eh en algunos casos se puede monetizar el contenido y esa monetización queda como en una bolsita y dependiendo de la decisión que se tome si tienes razón uno u otro esa bolsita de dinero se irá a uno u otro ¿de acuerdo? una vez eh que ha pasado este mes eh si eh la empresa el otro no ha respondido se te da la razón por defecto si la otra persona ha respondido si te ha dado la razón te ha dado la razón y si no te ha respondido y si no te ha dado la razón se te comunica y eh tienes la oportunidad de hacer un segundo reclamo en este segundo reclamo te piden algunos datos más que en el anterior y otros y los motivos en esos motivos deberíamos especificar todavía mejor el por qué mi vídeo cumple el derecho de autor uso justo lo que sea lo especificamos bien ¿vale? te advertirán de lo que puede suceder después ¿de acuerdo? bien cuando nosotros enviamos esta contrarotificación vuelve a iniciar otro periodo de un mes donde el que reclama puede decidir si darte la razón si te da la razón pues nada ahí está o o si no que tiene la razón él en este caso si tiene la razón él a ti te comunicarán y te advertirán que tienes siete días para quitar el vídeo o modificarlo o te pondrán un strike ¿de acuerdo? siete días ojo en esos siete días tú puedes hacer varias cosas ponerte en contacto con intenta ponerte en contacto con quien te notifica que tendrás un email pero normalmente eso no no suelen responder suelen pasar bastante de ti eso es el número uno o el número dos es puedes hacer una cosa y es si es solo música youtube tiene una función que a veces funciona y a veces no que sirve para eliminar ese trozo de música para no tener que discutir más ¿de acuerdo? o incluso tú puedes eliminar esa contranotificación editar el vídeo y quitar ese trocito de vídeo que ellos de tal minuto a tal minuto te dicen pues tú lo quitas lo guardas y al cabo de un par de horas tu vídeo será un poco más cortito pero no tendrá eso que te han notificado igual si no es importante para tu vídeo puedes salvarlo así existe una opción más y es esperar esos siete días al cabo de siete días te pondrán un strike en el canal pero no te alarmes no te alarmes no pasa nada aquí todo el mundo se alarma no pasa nada no pasa nada después explicaré lo de los tres strikes y por qué no te cierran el canal inmediatamente ¿vale? una vez que te han puesto el strike ¿de acuerdo? tú todavía puedes contranotificar una vez más en este caso te pedirán tus datos personales dirección número de teléfono etcétera y es que tú le estás diciendo a la empresa que reclama que tú tienes razón que te lleve a un juez no tengáis miedo de ir a un juzgado no pasa nada no pasa nada delante del juzgado tú defenderás porque tú tienes razón y si es uso justo y si tú crees que es uso justo tienes que demostrarlo y el juez te dará la razón a partir de ahí en ese momento en que tú reclamas otra vez el reclamante tiene diez días para demostrar que a ti te ha denunciado y que llevaréis a juicio ojo ojo el 99% de reclamantes no te van a denunciar porque saben que no tienen razón y porque saben que la probabilidad de que ellos ganen es muy pequeña por lo tanto dejarán pasar esos diez días y una vez pasados esos diez días laborables estadounidenses que al final se quedan en unos 15-20 días español unos 15-20 días 15-20 días naturales YouTube te devolverá el vídeo te devolverá la monetización de todo este tiempo si te ha dejado monetizarlo y ese vídeo no podrá volver a ser notificado por esa empresa ojo antes de irme que ya el vídeo se está quedando súper largo muy importante tres strikes a ver he oído Nauterplay lo siento esto va por ti específicamente Nauterplay tiene la técnica de la tortuga que es una técnica muy cobarde por cierto Nauter hace mucho tiempo que no hablamos tú y yo es una técnica muy cobarde que es cuando tienes dos strikes pones todos tus vídeos en privado para que no pase nada no no hagáis eso eso lo único que hace es romper las estadísticas de tu canal y romper la dinámica de tu canal y hace que empeore los resultados a la larga ¿vale? no pasa nada si tú cada vez que recibes un strike lo contranotificas como he dicho tienes 20 días ¿vale? a los 20 días te devolverán ese vídeo bueno en un momentito ahí voy a hacer un pequeño inciso esos 10 días naturales esos 10 días laborales estadounidenses ¿vale? se estiran un poquito más porque desde que tú mandas la contranotificación hasta que le mandan los datos al propietario y le dicen que tú estás dispuesto a ser denunciado para ello ¿vale? sí que pasa un procesito pequeño proceso de YouTube donde valoran tus datos la información que tú facilitas y valoran que tú puedas tener cierta razón en ello ¿vale? o sea que no te vayas de flipado tienes que poner información verídica y demostrar que tú puedes llegar a ganar si un juez si llegases el caso del juez ¿vale? si tú tienes un vídeo contra un strike contranotificado ¿vale? hasta que no haya la resolución de este ¿de acuerdo? tú puedes tener tantos strikes como sean en el canal que siempre y cuando haya un proceso de contranotificación de ellos no te van a cerrar el canal ¿de acuerdo? es decir yo he llegado a tener en mi canal 6 strikes a la vez y tener mi canal en funcionamiento hay que tener en cuenta una cosa que desde el momento que tienes 3 strikes hasta el momento que se resuelven y queda como mínimo en menos de 3 strikes es decir 1 o 2 o ninguno ¿de acuerdo? durante ese periodo no vas a poder subir contenido a tu canal eso hay que tenerlo en cuenta pero tu canal seguirá funcionando y tus vídeos seguirán funcionando y no perdirán el SEO ¿de acuerdo? por lo tanto si tú contrarreclamas todos y cada uno de los vídeos porque tú sabes que es uso justo y estás dispuesto a ir a un juicio y demostrarlo y por cierto ir a un juicio y demostrarlo y ganar no pasa nada sino lo máximo que te van a hacer es hacer pagar los gastos del juicio y quitarte el vídeo nunca 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 he llegado yo a ese proceso de juicio nunca nadie nadie ningún ninguna empresa que me haya reclamado contenido me ha llegado a llevar a juicio y me han reclamado el 90 el 60% de mis vídeos ¿vale? y han llegado a strike y a decir eh llevadme a juicio si queréis de ese 60% un 50% o un 40% por lo tanto no le tengáis miedo a eso mientras tú por ejemplo si tienes dos strikes tus dos strikes tienen proceso de contranotificación aunque llegue un tercero ¿vale? no te dejarán subir vídeos pero no te van a eliminar el canal mientras así que tranquilos ¿vale? no hay que alarmarse no es nada alarmante eso hay que estar tranquilos por cierto antes de irnos una cosa muy importante para todos los que les gusten esa sección y tengan contenido online ya sea en YouTube la plataforma que sea Soy YouTuber que es esta sección también tenemos una página web que es soyyoutuber.com que si el día de hoy la visitáis no entenderéis muy bien lo que va a suceder a partir del día 1 pero los próximos días podréis encontrar en esa web soyyoutuber.com como se llama este programa ¿de acuerdo? información de un nuevo servicio que vamos a poner en marcha relacionado con lo mismo que hacemos en estos vídeos pero a un nivel profesional y súper personalizado a la necesidad de cada uno pero eso os lo contaremos dentro de muy poco porque ese servicio empezará el día 1 de junio un poquito antes del 1 de junio empezaremos a dar un poquito de información sobre ello ahora sí venga va que me he enredado mucho en este vídeo no esperaba que durase tanto un saludito a todos y nada nos vemos en otro vídeo adiós y Gracias por ver el video.